Coasar TV, las noticias de Michoacán. Elementos de seguridad pública de Angangueo se manifestaron en contra de anomalías del director del mando unificado que cobra sin trabajar. Los elementos policíacos están en contra que el exdirector de seguridad pública siga cobrando cada quincena en la tesorería del ayuntamiento, mientras que ellos carecen de un uniforme digno. Afirman los policías municipales que son objeto de malos tratos por el nuevo director que es hermano del exdirector y que además son amenazados constantemente con darlos de baja. Acusan, entre otras anomalías, que para cualquier permiso tienen que dar dinero a sus superiores. Cuando le presentaron las quejas al alcalde Juan Pérez Sanaya, este se molestó y retó a golpes a un elemento manifestando que él podía pagar a quien quisiera. El caso ya está en manos de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública. Con información de Enrique Vilchis, informa Coasar TV. Ignacio Mendoza Jiménez, abogado defensor de CMI Verdía Cepeda, aseguró que son más de 300 los exautodefensas que continúan presos en cárceles de Michoacán, acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. En entrevista destacó que entre estos detenidos se encuentran excomunitarios requeridos en el operativo del 27 de junio del 2014 en el municipio de Lázaro Cárdenas. Lamento que a más de un año de su detención, estas personas continúan tras las rejas en penales como el David Franco Rodríguez y Francisco J. Mújica cuando solo pretendían defenderse de la delincuencia. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV. Un quincuagenario perdió la vida a la tarde de este jueves en un importante cruce de avenidas de la ciudad de Lázaro Cárdenas, cuando el auto que tripulaba fue embestido y volcado por otra unidad que era conducido por un joven exceso de velocidad. Los hechos se registraron a la altura de la colonia a pie de casa, cuando un joven identificado como Ulises, vecino de la tenencia de Guacamayas, conducía a exceso de velocidad un vehículo Volkswagen tipo Bora, color guinda con placas 84.1 YDJ del Estado de México, e impactó el vehículo de la marca Ford K color rojo con placas JBR 7309 del Estado de Guerrero, el cual era conducido por Rodrigo de 53 años. Debido al fuerte impacto, el Ford K se volcó, lo que originó que el quincuagenario perdiera la vida entre los fierros retorcidos de la unidad. El agente del Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver, mientras que peritos iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades del hecho. Con información de Redacción Informa, Coasar TV. Con un documento que cuenta con el membrete de heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Michoacán y el logotipo y sellos del gobierno estatal, Secretaría de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, desde hace más de 22 días, un sujeto que se hace pasar como teniente de bomberos, se ha dedicado a atimar a decenas de transportistas y comerciantes bajo el pretexto de entregarles un regalo por participar en el pasado proceso electoral. Que le está otorgando diferentes tipos de premio, pero a la vez que les da el documento que esa fue la persona agraciada a ese regalo, les pide X cantidad lógico, que unos dicen que celular, otros dicen que una tablet, otros dicen que una pantalla de la más grande que hay y pues según ahora sí, como vulgarmente dice, según el sapo así en la pedrada, si tú le das 200, pues te da que para un tablet, que un teléfono y que si ya le das 500, hay gente que le ha dado hasta 800 pesos que porque se va a llevar una televisión de plasma. El sujeto que dice llamarse Miguel Ángel Hernández García, viste azul marino, tiene blanca la pupila de uno de sus ojos, es de complexión morena y estatura media, además de presentar varios piquetes en ambos brazos, ha extorsionado ya a choferes de diversas rutas de transporte y varios comercios. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. La figura de las rondas comunitarias ha sido totalmente desvirtuada con la presencia de policías armadas en comunidades indígenas, recalcó Marta Josefina Rodríguez Casillas, secretaria de Pueblos Indígenas en Michoacán. Como usos y costumbres, yo creo que está desvirtuado el término, porque no había sido la costumbre que estuvieran armados. Sí existían las rondas comunitarias para hacer un servicio como el que hacían, ¿se acuerdan ustedes? de los serenos. Era un servicio que hacían en las comunidades esas rondas comunitarias de estar vigilando, pero no armados. Entonces, yo difiero de que se señale por usos y costumbres armar a un grupo de comuneros. En entrevista a Rodríguez Casillas, considero que armar a los comunitarios cuando existen tantos conflictos originados por la tala clandestina o tenencia de tierras, es como una bomba de tiempo que podría estallar y convertirse en un problema grave de inseguridad, por lo que consideró urgente la reestructuración de las rondas comunitarias. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.